Sabemos que la misma élite que controla la NASA y el sistema educativo son los mismos que controlan la industria del entretenimiento y a través de ella, a través de la ficción, les gusta mostrarnos la verdad. Y eso es precisamente lo que está haciendo la élite últimamente, promover en masa las películas, los videojuegos, todo lo relacionado con el espacio exterior, con los alienígenas y las invasiones extraterrestres. Curiosamente a través de la ficción nos presentan la realidad y luego lo que nos enseñan a través del sistema educativo y la televisión es la verdadera ciencia ficción.